Siempre he pensado que todos necesitamos de todos. Y si estás en un lugar determinado, es para hacer que las cosas sucedan. Si el creador y el destino permitió poder estar en la posición adecuada, así poder ayudar, sobre todo, a grupos vulnerables. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ya con eso me sentí recompensada. El cariño por mi ciudad me ha motivado a querer una ciudad mejor. Y si puedes aportar y luchar por esas causas sociales, tocando puertas que muchas veces se abren y muchas veces se cierran. Pero crecí en una familia de ejemplos, de trabajo, constancia, valores y amor. Donde me inculcaron que en esta carrera llamada vida, es a veces una carrera de obstáculos, donde debemos superarlos y seguir adelante. Impartí clases a jóvenes desde muy joven, y eso me retroalimentó y aprendí que la educación es la mejor semilla que puede uno sembrar, porque pronto ves que da buen fruto. Esto me lo inculcó mi madre. Y en este transitar se aprende constantemente, y el tiempo te da la oportunidad de ver concretado lo que un día soñaste. Lo cual no deja de ser muy satisfactorio, y hoy especialmente es así. Que pueda recibir este reconocimiento en vida, y si Dios lo permite, seguiré buscando desde mi ámbito y espacio para dar y abonar en beneficio de mi querida ciudad. Gracias a mi querida familia, ya que soy bendecida con tres maravillosos hijos, a mi esposo, que siempre he contado con su apoyo y amor, a mis amigas y amigos, por su cariño incondicional. Gracias.